Alberto se suma al gran recibimiento de su equipo de fútbol, que está de centenario aunque no pasa por su mejor momento. Deportivamente, el Rayo Vallecano roza el descenso a segunda y anímicamente preocupa el posible traslado del estadio. Una idea impulsada por el Gobierno de Madrid, dueño del solar donde se ubica, y que avala la presidencia del club. No conozco una persona del rayismo que te diga que es buena idea. Alberto asegura que la directiva del club no ha cuidado del que ya existe. Con capacidad para 14.700 personas, es el segundo más pequeño de la liga. Si quieres crecer, lo primero que tienes que hacer es tener venta online, tener una tienda en condiciones, tener un estadio bien cuidado donde la gente se sienta cómoda, sino que el estadio está en una situación de dejadez absoluta. La voluntad rayista contrasta con la opinión de estos arquitectos. Diseñaron tres de los ocho campos del Mundial de Qatar, y aseguran que el recinto actual, aunque cumple con ciertos requisitos de la FIFA, tiene limitaciones. Es un estadio absolutamente engajado, por milímetros. Entonces, hace muy difícil que sea posible realmente hacer aquí un estadio con grada en todos los lados, y con una ampliación para mejorar las instalaciones. Sin embargo, los más afectados por un traslado serían los bares cercanos. Moncho trabaja en uno de ellos. No te puedes ni imaginar que puede de un día normal que hagas, pongamos 100 euros, hacer mil, dos mil euros. Y todo eso se perdería si llevara en el campo, porque la gente no vendría. Pese a ser consciente de que su bar sobrevive gracias al fútbol, Walter insiste en que es más importante la carga emocional que tiene el rayo en el barrio. Esto es el rayo, esta es la vida de Vallecas. Entonces, si le quitas el corazón, le quitas la vida. Una vida que dependerá de la decisión del presidente del club, que rechazó hablar con France 24, y del Ejecutivo Regional de Madrid, que asegura que la situación actual del rayo es insostenible.